Él es Felipe Sánchez, actual coach asistente de Fuerza Regia, equipo regiomontano de básquetbol creado en 2001. Como jugador tuvo una promesa junto a sus compañeros, pero eso lo lograría tiempo después y fuera de la duela. Oriundo de Ciudad Acuña, Sánchez se decantó por el baloncesto sobre otros deportes más populares en México. Aunque sus primeros pasos en el básquetbol se dieron en su estado natal, el exjugador se mudó a Monterrey, donde echaría raíces. Y de ahí, como te digo, ya no paré. Es un juego muy dinámico, la verdad es un juego en conjunto, trabajas muchos valores de equipo. Fue lo que me llamó la atención, lo primordial es el trabajo en equipo. Aunque pasó un tiempo fuera de Fuerza Regia, el corazón de Sánchez le pertenecería a la quinteta regiomontana. Tanto así, que hasta su mítico número 13 fue retirado. Sí, de hecho, yo estoy estudiando y jugando en el Seúl. Y fue cuando conocí a Sergio Gannon, el fundador de Fuerza Regia. Fue varios juegos ahí en el Seúl, me invitó. Primero, antes de venirme a jugar aquí en Fuerza Regia, jugué con su hermano, con Lalo Gannon ahí en Torreón. Fue el primer año que jugué en la liga. Y luego ya él se pusieron de acuerdo, me compraron y me vine a jugar aquí a Fuerza Regia desde el primer año. Sí, yo duré nueve temporadas consecutivas y luego en el 2010 me fui tres años de aquí. Tres temporadas, me había dicho tres años, me fui tres temporadas de aquí. Y agradecido, trabajé en otros club, muy contento, la verdad. Se dio la oportunidad de regresar aquí a Monterrey. Y fue mi última temporada en Monterrey y fue cuando me retiré. El exjugador reveló que disfruta el formar ahora parte del cuerpo técnico. Además, el convivir con niños en los campamentos de verano de Fuerza Regia le ha dejado una nueva meta. Así es la historia del eterno capitán de Fuerza Regia, Felipe Sánchez.